Continuamos, la fiscal Luisa Ortega Díaz informó que este lunes inició el juicio contra 8 personas involucradas en la muerte del joven Basilda Costa, asesinado en las manifestaciones violentas del año 2014. En el día de ayer comenzó el juicio por la muerte de otro joven durante esos días, esos terribles días que vivió Venezuela, la muerte del joven Basilda Costa. Ayer comenzó el juicio, allí hay 8 acusados, estos fueron acusados por homicidio calificado con alevosía, por motivos innobles, quebrantamiento de pactos y principios internacionales, uso indebido de armas orgánicas. Claro, fueron distintos los delitos que se le atribuyó a cada una de estas personas. Y el Ministerio Público solicitó la extradición de Johnny Bolívar a fin de que rinda cuenta ante la justicia venezolana por el asesinato de la intérprete de señas, Adriana Ortega, así lo informó también la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz. En el día de hoy, la Fiscal 58 a nivel nacional, Marisol Zacarías, está presentando ante el Tribunal Sexto de Control de aquí de Caracas, la solicitud de extradición. Es decir, a los fines de que el Estado colombiano extradite a Johnny Bolívar, o lo deporte o lo extradite. Pero para que no tenga excusa, no, 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 no lo voy a enviar a Venezuela porque no me solicitaron la extradición. Aquí está ya la extradición, la solicitud de extradición, la estamos requiriendo hoy, este es un laxo perentorio que nosotros tenemos, la estamos solicitando en el día de hoy. Y bueno, ya el Tribunal pasará esto a la Cancillería y vía diplomática se solicitará.